¿Cuál fue el resultado del partido? El pecho a las balas y así trabajando Y en la idea siempre traemos En la cabeza traemos la idea siempre De aportar al equipo en lo que podamos Seamos defensas, medios delanteros Creo que todos tenemos Las ganas de aportar ese granito de arena En lo personal, bueno, sí Me hubiera encantado que ese tiro hubiera ido A la red Era con toda la intención para poder ayudar a mi equipo Y bueno, así es el fútbol A veces no entra, a veces sí Pero de ninguna manera Pues bajamos los brazos ante cualquier situación ¿Cómo enfrentarlo? Como un equipo que está de local Con su gente que quiere ganar Como todos Y esa va a ser la idea Creo que Dorados va a ser desde el minuto uno A ganar, a buscar a Cruz Azul Sea el rival que sea, te repito Creo que a la gente le damos un buen espectáculo Y estamos en nuestra casa Entonces yo creo que El equipo no puede tener otro resultado que no sea ganar Y bueno, yo me veo así Me visualizo el sábado Con todo el apoyo de la gente Que siempre nos ha dado Y nosotros brindándole un buen resultado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!